me dirigía a la ciudad de Cali, Colombia. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es. Eduaredesio Toro Lugo. Tengo 20 años. Soy venezolano. Desde siempre yo he vivido en Venezuela. Pero como todos conocen la situación en mi país, tome la decisión de salir de él. Y en el año 2020 tome la decisión de emigrar a otro país. Ya que tenía a mi pareja en estado de embarazo. Y no tenía la economía suficiente. Para mantenerla a ella y a mi bebé que venía en camino. Yo pensaba que. Podía darle un mejor futuro a ella y a mi bebé. Salí de Venezuela con rumbo a el vecino país de Colombia. Pero como no conseguía trabajo en Colombia. Entré en depresión. Porque no podía ayudar a mi pareja y a mi hijo que está venía en camino. Tome la decisión de llamar a mi mamá para que me llevará a Perú. Ya que allá yo podría estar con mis hermanos y mi mamá. Y también yo podía estar más tranquilo. Y así poder conseguir una fuente de empleo. Para que las cosas me fueran mejor. Pero en Perú tampoco tuve la suerte de conseguir trabajo. Yo estaba de acuerdo por conseguir trabajo para tener a mi hijo bien. El día 8 de enero del año 2024. Tome la decisión de devolverme para Colombia. Otra vez a la ciudad de Cali. Mi familia lo único que sabe es que fui a la ciudad de Cali. Y hasta el día de hoy no saben dónde estoy. Mi familia no sabe nada de mí. Por favor ayúdenme a volver con mi familia. Ellos están en Perú y en Venezuela. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si sabes algo de mí. Por favor informa a esta página. Todo será muy reservado. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Recuerda que mi familia me busca por todas partes. Y ellos no van a descansar hasta lograr encontrarme. Que Dios te bendiga siempre.